Gracias por ver el video. Es el origen de los microcréditos, eso dice Carmen Lázaro, que es una investigadora, una historiadora de la Universidad Jaume I. Esa tradición la lleva a gran escala Mohamed Yunus, que en el año 2006 recibe el Premio Nobel de la Paz precisamente por eso, por otorgar a las madres de familia dinero, microcréditos, pequeños, para que desarrollen sus pequeños negocios, sustenten a la familia. Lo sorprendente es que ese dinero vuelve, la morosidad es muy baja y crea riqueza y estabilidad social. Pues bien, ASED, que todos los años dedica una parte de su presupuesto a una acción de apoyo a iniciativas sociales, quiere ahondar en esa tradición, quiere aportar su granito de arena. No se lo voy a contar yo, va a ser Rosa Allegue, que es miembro de la Junta de Gobierno de ASED, la que nos dirá qué van a hacer y por qué. Rosa, por favor. Hola. Bueno, la verdad es que espero que hayáis comido bien. Ha sido una jornada muy agradable y nosotros en ASED, sabéis que somos el punto de referencia para la función financiera. Nos gusta transmitir conocimiento, nos gusta generar networking, como estamos haciendo hoy y, como ha dicho Ana, todos los años, además, queremos tener un compromiso social y, en este caso, con nuestra acción social. ¿Por qué? Porque, además de fomentar la educación financiera en todos los profesionales que estamos aquí y en las escuelas de negocio y en las universidades, tenemos un compromiso con la sociedad. En este caso, nos hemos centrado este año en la Junta de Gobierno, hemos querido tener una acción que ayude a mujeres en entornos desfavorecidos, en este caso a mujeres migrantes, porque pensamos que son las grandes educadoras. Al final, si tú educas en finanzas básicas a la mujer en la familia, seguramente acabes educando también a los hijos de forma indirecta. Es por ello que, además, hemos buscado asociaciones que puedan contribuir, hacernos más fuertes, porque nosotros, si no, no tenemos capacidades de ASED para llegar a este colectivo de inmigrantes. Hemos tenido una acción social, que estáis viendo en pantalla, estamos llegando, y todavía nos quedan bastantes talleres por hacer, de educación financiera básica a mujeres migrantes en colaboración con otras asociaciones. Bueno, habéis visto Cruz Roja y otras más, que llegaremos. Y todo de la mano de una buena amiga mía, Lena. Lena la conozco desde hace muchos años porque da formación en finanzas, fijaos, a niños. Ella es la fundadora de Fun Finance, finanzas divertidas, que muchas veces en los colegios se ve las matemáticas y las finanzas como algo aburrido. Los que tengáis niños pequeños sabéis de lo que hablo. También es fundadora del Women Investors Club, o sea, un club para hacer inversiones en femenino. Y bueno, me gustaría darle la bienvenida a Elena, darte las gracias. Vamos a colaborar con una acción social gracias a los patrocinadores y a los socios de ASED que nos permitís tener estos detalles. Gracias. Voy a pedir a la organización que nos saque el cheque, por favor, un cheque simbólico con el que vamos a colaborar este año para poder dar esa formación. Perdón. Muchísimas gracias. Vamos a estar para la foto. Bájale un poquito, que se te vea bien, Lena. Bájalo. Es que si no, no se me va a ver. Perfecto. Pues, Lena, me gustaría que nos explicaras un poco más en detalle, trae yo me lo llevo, la acción social que estamos haciendo este año. Vale. Bueno, me ha dado un minuto, y en un minuto no se puede decir mucho, de verdad. Imagínate la frustración de no saber cómo salir adelante, de repetir los mismos errores y no saber cómo resolverlos. Recibir el salario y sentirte engañado, porque ni sabías que existe IRPF o seguro social. Firmar un contrato, no entenderlo, comprometerte con unas obligaciones que nunca vas a poder cumplir. Entrar en una deuda perpetua de tarjeta de crédito, por no entender la importancia de pagar tus cuotas. Y, finalmente, invertir todos tus ahorros en una pirámide para resolver todos sus problemas en una vez. Gracias a ACET por darme la confianza para llevar este muy bonito proyecto. Gracias también, en nombre de todas las personas que van a recibir esta educación. Gracias a ACET por brindar formación a 100 mujeres este año. Y para el año que viene tengo una meta para hacer 10 veces más. Muchas gracias. 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 Bien, entramos de nuevo en materia. Les decía, esta mañana vamos a ir de lo pequeño a lo grande, de lo micro a lo macro, del presente al futuro. Veíamos que las empresas iban a tener dificultades. Sí, ya lo dan todos ustedes por hecho porque trabajan en esas empresas, pero están preparadas para afrontar esas dificultades. Tienen colchones, han aprendido de la experiencia de la crisis de 2008. Y como país hemos aprendido de la experiencia de 2008. Estamos mejor o peor preparados. ¿Qué impacto va a tener la deuda pública en la capacidad de maniobra del gobierno? ¿Qué impacto va a tener la subida de los tipos de interés, las dificultades concretas de las familias? Vamos a escuchar aquí a ponentes, a personas con una formación y con una capacidad de seguir lo que está ocurriendo día a día impresionante. Así que voy a dejar que sean ellos quienes nos lo digan. Invito en primer lugar al moderador de esta mesa que es David Cano, que es socio-director de AFI. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Viene la gran recesión como nos dicen que viene o nos lo vas a poner más fácil como hemos visto esta mañana? Bueno, en nuestra opinión la gran recesión no. Recesión entendida como caída del producto interior ruto que hemos asistido en otras ocasiones no, porque entendemos que no hay grandes desequilibrios macroeconómicos que purgar. Que el crecimiento económico va a ser menor, que va a ser un crecimiento un poco decepcionante, pues creo que sí. Pero la palabra gran recesión yo creo que la podemos descartar. Vamos a salir de aquí muy tranquilos esta tarde. David, te dejo que llames a tus ponentes. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, muy buenas tardes a todos. Y efectivamente la ponencia, la mesa redonda que vamos a tener a continuación va a servir para establecer un poco lo cual puede ser el marco de actuación macroeconómico de cara al próximo año. Y vamos a repetir el mismo esquema que teníamos el pasado año. Y vamos a tener la grandísima suerte y la grandísima oportunidad de contar con dos de los macroeconomistas más prestigiosos de este país que trabajan en dos de las entidades financieras más prestigiosas de este país. Y que son Sonsoles Castillo y José Ramón Díez Guijarro. Por favor, si podéis pasar. Hola, David. ¿Cómo ven? Muy bien, pues nada, si os parece, comenzamos con Sonsoles Castillo, economista jefe para análisis económico y financiero del BVA. Y José Ramón Díez Guijarro, director de Economía y Mercados Internacionales de CaixaBank. Bueno, pues yo creo que continuando con lo que decíamos justo hace un año, porque hace justo un año empezaban a producirse las primeras perturbaciones en el mercado de la energía, empezábamos a asistir a un encarecimiento del precio del petróleo y no solo, sino en general de otras materias primas. Luego ha sucedido todo lo que ha sucedido y todas las distorsiones que hemos tenido. Y creo que, evidentemente, la primera pregunta tiene que ir respecto a cómo veis la situación, todo lo que tiene que ver con el mercado de la energía. Muy bien. Pues efectivamente yo creo que esa es la pregunta clave, porque es la que puede condicionar, seguramente va a condicionar el escenario económico hacia adelante. Estamos en un entorno condicionado por la inflación y la inflación viene condicionada, sobre todo, por la crisis energética, el aumento del precio del gas que ha generado, a su vez, spillover en el resto de componentes de inflación y que ha retroalimentado incluso aumento de las expectativas de inflación. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora mismo en términos de precio de la energía, precio del gas, sobre todo, que luego va a condicionar también el precio de otros inputs? Pues yo diría que respecto a la situación donde estábamos hace unos meses, la situación claramente ha mejorado. A la vuelta de verano nos encontramos con un fuerte repunte del precio del gas. Ahí se empezó a especular con que probablemente, conforme nos acercábamos al otoño, Europa lo podía pasar mal, porque podía acercarse a un escenario de restricciones de suministro, con las implicaciones que eso podía tener en términos de producción. Y afortunadamente lo que se ha visto es que en estos últimos meses Europa ha estado acumulando inventarios a un ritmo muy acelerado. De manera que ahora mismo afrontamos otoño-invierno, que eran, digamos, los hitos claves, con unos niveles de inventarios prácticamente al 100%, entre el 90 al 100% a nivel europeo. Eso da garantías de que no vamos a tener corte de suministro este invierno, muy relevante, y eso también ha permitido una moderación de los precios del gas que vimos a finales de agosto. Ha habido otros factores, además de la acumulación de inventarios, y es que en Europa estamos viendo una reducción del consumo. Está produciendo una reducción del consumo, especialmente en algunos países del centro europeo, y eso también permite tener expectativas positivas de los precios de la energía. En resumen, con unos niveles de almacenaje y con unos niveles de reservas altos para acometer el invierno, y donde no se ven restricciones, los precios del gas se han moderado, y ahora mismo las curvas de futuros, que es con las que nos debemos de guiar, están mostrando un escenario donde los precios del gas se pueden mantener relativamente estables, y, bueno, yo creo que ahí la clave será el invierno siguiente, ¿no? Muy bien, José Ramón, vuestra perspectiva. Bueno, en la misma línea, ¿no? Yo creo que después del verano nos vimos obligados a revisar todos los escenarios, todas las previsiones, evidentemente por dos factores, precios de energía, tipos de interés, de los tipos de interés luego hablaremos, volvíamos de agosto con precios en TTF incluso de 350, pensábamos que por valoración fundamental, y con eso construimos nuestros escenarios centrales de previsión, pues más bien lo veíamos en el medio y largo plazo moviéndose entre 150 y 200, y bueno, pues ahí lo encontramos muy por debajo. Es decir, ese escenario central hoy, del que luego hablaremos, tiene mucha más probabilidad que hace unas semanas, y por tanto vemos la situación bastante mejor. Esto va a tener un efecto claramente sobre el crecimiento y también sobre la inflación, que va a ser también la variable clave que luego comentaremos. Bueno, lo que vemos también con esos niveles de existencias es que la probabilidad de que tenga que haber racionamiento, sobre todo en el norte de Europa, ha disminuido, y ello nos lleva a estar más cómodos con una previsión en la cual, evidentemente, vamos a ver un enfriamiento de la actividad en el cuarto trimestre en Europa y primer trimestre del año que viene, pero probablemente con menor intensidad de lo que esperábamos hace unas semanas y, sobre todo, sin mucho impacto en el mercado de trabajo, que para mí es la clave. En ese sentido, pues ya anticipo, porque antes ya te lo han preguntado, no vas a entrar, si pensamos realmente en una recesión con destrucción de empleo, etc., eso no es nuestro escenario central para los otros próximos trimestres. Vemos un escenario de debilitamiento con poco impacto en el empleo, teniendo en cuenta que todavía hay muchos factores de incertidumbre, guerra a Ucrania y todas estas cosas que luego… Ahora ya vamos comentando. Es verdad que en noviembre, la última vez que nos vimos, es verdad que no se podía anticipar ni de lejos que el petróleo iba a llegar a 120 o 130 dólares, pero en verano cundió el pánico de que el precio no iba a corregir, además de que iba a haber problemas de suministro, que eso es un poco lo que tal vez sí sucedió en la década de los 70, con la represalia de los países productores de petróleo, que realmente cortaron el suministro, que muchas veces no es tanto problemático, que lo es el encarecimiento, sino que no haya disponibilidad, en este caso, del gas natural, y eso parece que se ha conseguido solucionar. Ha habido otro elemento de distorsión desde el lado de la oferta, no solo lo que tiene que ver con las materias primas, que en Europa evidentemente nos ha afectado, sino todo lo que tiene que ver con los famosos cuellos de botella, que ha sido la otra gran perturbación, que también, insisto, se intuía, o algo más se veía hace un año, pero que luego ha sido más importante. Por lo tanto, siguiente pregunta, tiene que ver con otra distorsión desde el lado de la oferta, cuellos de botella. Fue un factor muy relevante, como bien apuntas, en todo el proceso de recuperación tras el COVID. Como sabemos, por la combinación de una demanda que estaba muy bollante con una oferta que no podía responder a esa demanda tan bollante. Y realmente ese episodio de cuellos de botella que generaron presiones en los precios de importación, y ahí sí que hubo problemas de suministro importantes en muchos bienes, pensemos en el tema de la crisis de los chips, etc. Entonces, ese factor efectivamente fue un factor que afectó mucho a la inflación del 2000, yo diría más bien del 2021 y principios del 2022, pero que es un factor que claramente ya se ve que ha empezado a moderarse y lo ha hecho a un ritmo muy significativo. De hecho, yo creo que mirando a futuro, seguramente este es uno de los componentes que van a ayudar a que la inflación empiece a moderarse, como tenemos en el escenario central, como decía José Ramón, en los próximos trimestres. Aquí, bueno, nosotros nos manejamos con dos tipos de indicadores, porque, digamos, los problemas de los cuellos de botella no son los mismos en unas geografías que en otras. Entonces, para el caso de la economía americana, claramente estamos en un punto en el que los cuellos de botella que alcanzaron máximos han vuelto y prácticamente han corregido los niveles que teníamos previos a este shock. Y lo que estamos viendo en Europa es que esos cuellos de botella están mejorando, pero para nada han desaparecido, como ha sido el caso de Estados Unidos. Y ahí probablemente tiene mucho que ver, pues, digamos, la crisis a la que nos estamos enfrentando en Europa derivada de la guerra. O sea, el tema de reconstrucción de cadenas de valor y cadenas de suministro en Estados Unidos yo creo que se puede dar por cerrado y en Europa estamos todavía a medio camino. ¿Cómo veis? En CaixaBank, los cuellos de botella. Es otro shock. Bueno, yo coincido. Vemos ya señales, especialmente en Estados Unidos, positivas en, bueno, coste de contenedores y todos estos indicadores sintéticos de cuellos de botella que hemos ido construyendo en los últimos meses, eso ya se está trasladando a precios de producción. Veíamos ayer un dato de precios de producción en Alemania bastante bueno. Es decir, la primera etapa de la cadena de formación de precios pues parece que empieza a dar alguna señal de mejora. Y en ese sentido, pues, lo que pensamos es que debemos estar muy cerca de los máximos de inflación y que a partir de ahora podemos ir viendo un suave descenso de la inflación hasta el verano, a niveles, pues, desde los niveles actuales hasta niveles del 5%. Es decir, la mitad del recorrido hacia el objetivo de los bancos centrales pues lo vamos a ver en el corto plazo y luego va a costar un poco más. Pero, adicionalmente, con los cuellos de botella yo creo que es una señal muy positiva porque entre el endurecimiento monetario de los bancos centrales y sus efectos sobre la demanda y esas mejoras en el lado de la oferta pues estamos viendo que ese desequilibrio oferta-demanda tan tremendo que ha distorsionado funcionamiento de la economía mundial pues poco a poco se va corrigiendo y podemos ir viendo una normalización. Eso sí, como anticipaba Sonsoles, dentro de un proceso de cambio en cadenas de valor, desglobalización y demás que no ha hecho más que empezar. Es decir, ahora mismo estamos viendo el principio de algo diferente en un momento de cambio para la economía mundial que veremos dónde termina. Pero en términos de inflación yo creo que todas las noticias son moderadamente positivas. Desde luego, desde el lado de la oferta sí. Desde el lado de los cuellos de botella y de las materias primas se puede decir que lo peor ha quedado atrás. Y es posible que podamos anticipar y podamos aquí decir que los máximos de la tasa de inflación los hemos podido dejar atrás. Bueno, nos atrevemos todavía a poder... En Europa igual, ¿no? No, yo sí creo que lo veo cerca. Nosotros lo vemos cerca. En Estados Unidos, los últimos datos en mensual, por ejemplo, con los primeros componentes que nos dieron un susto en abril-mayo de 2021, precio de los vehículos de segunda mano, textil, etc. Esta semana leíamos también que con los niveles de existencia de todo el retail americano y con lo que piensan que van a vender, pues probablemente se van a quedar con un exceso que va a obligar también reducir algo márgenes. Es decir, todas las noticias reflejarían que probablemente estamos muy cerca de los máximos. Pero aquí la pregunta no es solo si ya hemos alcanzado los máximos, sino el ritmo al que vamos a hacer el camino de vuelta, sea el objetivo de los bancos centrales. Por cierto, ese es otro tema. Si va a ser el mismo, vamos a ver cambios en las metas en el medio y largo plazo. Aquí la clave es el ritmo al que se produzca todo esto porque determinará y no me quiero anticipar lo que vayan a ser los tipos de interés y la política monetaria. Yo apostaría porque estamos cerca de los máximos. El mismo año que viene nos vemos otra vez y todavía seguimos por ahí, pero yo apostaría que debemos estar cerca. Pero si, desde luego, si tenemos más visibilidades en Estados Unidos, tú también lo decías, ¿no? Son salas, ahí casi seguro que sí. Igual aquí todavía en Europa, ¿no? Sí, coincido. Yo creo que en Estados Unidos van algo más adelantados. Europa probablemente estamos en este último trimestre del año tocando máximos y esperamos que a partir de ahí en el primer trimestre empecemos a ver ya una moderación más clara de la inflación. Pero yo creo que aquí dos notas de cautela. Uno, que la inflación, o sea, cuando hablamos de inflación, los máximos los estamos alcanzando en términos de inflación general. La inflación subyacente está por ver, que es la que al final va retroalimentando o puede retroalimentar el problema de la inflación con el que hemos estado muy atentos estos últimos años. Y, por tanto, yo creo que ahí las señales de moderación de la inflación subyacente todavía no se atisban ni en Estados Unidos ni en Europa. Hay componentes, hay algunos componentes como el de bienes, etcétera, que ahí claramente se está viendo una desinflación ligado a este tema de que los cuellos de botella se están corrigiendo. Pero luego tienes un componente de servicios que sigue siendo relativamente fuerte. Todo el tema de las rentas que se imputan al hogar, al alquiler, etcétera, siguen en unos niveles bastante elevados. Entonces, yo creo que es la gran pregunta de cuándo podemos empezar a ver a flexionar la inflación subyacente porque yo creo que esta va a ser una variable clave para las decisiones de política monetaria en adelante. Y Europa quizás iba un poquito, perdona, Europa casi que efectivamente yo creo que va un poquito más retrasada tanto en la headline como en la subyacente que todavía estamos viendo que la tendencia es alcista. Entonces, hay clave que la inflación subyacente empiece a flexionar y en ese flexionar de la inflación subyacente es clave los efectos de segunda ronda, mercado de trabajo que decía él que estamos en un mercado de trabajo muy robusto, muy sólido y como eso se traslada a aumentos salariales o no y puedan retroalimentar la inflación. Con lo cual, o sea, visión positiva pero cautela mientras no veamos estos componentes de inflación subyacente moderar. En este primer bloque la intención era porque va a condicionar todo tipo de análisis y posteriores era que cómo se ve la inflación y con sus cautelas y demás pero la idea de que posiblemente hayamos dejado atrás el máximo es importante. Yo creo que por el nivel técnico de la audiencia no hace falta pero no quiero dejar pasar la oportunidad para insistir en que una cosa es el nivel de precios y otra cosa es la tasa de inflación. La inflación es el ritmo al que crecen los precios. Lo que estamos diciendo es que la inflación se va a moderar pero que los precios no van a volver a los niveles que había en noviembre del pasado año simplemente que el ritmo al que van a crecer los precios va a ser menor y ojalá nos vayamos al objetivo de los bancos centrales pero digo porque alguien dice no, como la inflación en España ya no está en el 10 sino en el 7,3 esos que están bajando los precios no, está bajando el ritmo al que están subiendo los precios. Yo creo que este tipo de matizaciones pueden ser pertinentes. Y el siguiente punto es, bueno, con este escenario de una inflación alta aunque moderando ¿qué tienen que hacer los bancos centrales? Ramón, ¿tienen que parar ya de subir los tipos de interés? ¿Tienen que seguir subiendo los tipos de interés? ¿Queda margen para subir? ¿Tienen que empezar a bajar los tipos de interés? ¿Cómo tienen que reaccionar los bancos centrales siendo conscientes de lo que ya han hecho a este entorno de inflación? Bueno, recuerdo que el año pasado cuando nos veíamos aquí en noviembre a las pocas semanas en la rueda de prensa del Banco Central Europeo Lagarde dijo que los tipos no iban a subir en 2023 y estamos diez meses después ¿no? Y recuerdo también que Draghi se fue de presidente del Banco Central Europeo sin subir los tipos ni una sola vez. Entonces, bueno, ¿cómo ha cambiado el cuento? Entonces, yo creo que bueno, no vamos a juzgar si lo hicieron en el momento adecuado, si los bancos centrales fueron poco por detrás de la curva, confiaron demasiado en la transitoriedad, en el aumento de la inflación el año pasado, etcétera. Lo que sí es verdad que la respuesta de política monetaria ha sido muy contundente. No solo los dos grandes bancos centrales o los tres grandes bancos centrales sino la mayoría de bancos centrales del mundo han subido tipos de manera muy apreciable. La intensidad de las subidas escalón a escalón 75 puntos básicos, FED, Banco Central Europeo inesperadas, no las habíamos visto desde hace mucho tiempo. Los mercados han reaccionado perfectamente a esas subidas de tipos y yo creo que estamos ya en una situación en la cual para mí el ritmo en la subida se va a relajar. Dos, creo que van a necesitar tener más información antes de tomar la decisión final de hasta qué nivel suben. Tres, claramente la política monetaria va a estar en zona restrictiva tanto en Europa como en Estados Unidos y eso va a tener un efecto también sobre la actividad. Desconocemos con qué retardos, cuándo, con qué intensidad. Entonces, todo eso me hace pensar que no debería quedar demasiado en ese proceso de subida de tipos y sobre todo creo que quizás las expectativas, aunque se han medido un poco en las últimas dos semanas de los mercados, han sobre relacionado un poco. En definitiva, vemos máximos en Estados Unidos zona de 4,5 y 4,75 y en Europa no vemos mucho más allá del 2,5. Dicho lo cual, son totalmente pendientes de los datos y veremos esos datos de actividad y de inflación y la respuesta que van a dar en los próximos meses. Pero no debería quedar demasiado. Somos un poquito más alcistas pero no mucho más. Yo coincido básicamente con la narrativa que comenta José Ramón sobre la acción de los bancos centrales. Pero aquí, digamos, por romper una lanza y ser también humildes. Yo creo que ahora mismo ni nosotros ni ellos mismos saben hasta dónde van a tener que llevar las subidas de tipos de interés. Yo creo que lo que han hecho hasta ahora ha sido dar un golpe encima de la mesa después de haber llegado probablemente un poquito tarde para atajar cualquier expectativa de desanclaje de que la inflación iba a seguir acelerándose como decías tú. Ese era el peor de los escenarios y ese papel solamente esa función solamente la podían hacer los bancos centrales y básicamente es lo que han hecho. Las expectativas de inflación sobre todo las más de alta frecuencia que descuentan los mercados las expectativas de inflación de los analistas en general se ve que se han estabilizado incluso están empezando a moderarse con lo cual están cumpliendo el objetivo de evitar un deterioro. A partir de ahí la discusión ahora es el tipo terminal hasta dónde van a subir los tipos de interés. Yo creo que hay bastante consenso de que está hecho mucha parte del recorrido que queda menos de lo que se ha hecho pero yo creo que esto va a ser muy dependiente no ya de los datos o sea somos muy dependientes de los choques a los que nos podamos enfrentar en los próximos en los próximos meses pero bueno yo creo que queda claro que en el caso de que se produzcan shocks que nos lleven a escenarios donde la inflación vuelva a acelerarse en los bancos centrales van a subir más los tipos de interés así es que en un escenario central la FED nosotros la vemos llegando a un tipo del 5% banco central europeo tipo refi en el 2,75% pero si tuviera que poner un sesgo sobre esa previsión el sesgo es al alza porque creo que los bancos centrales no van a dudar y más importante que el tipo terminal de que recorrido queda y que probablemente lo vayamos a ver en los próximos trimestres también porque vamos a ver la inflación empezar a moderarse la clave es que va a pasar con los tipos de interés a un año a dos años vista y yo creo que aquí uno o sea seguimos en un entorno en el que el mercado sigue descontando que probablemente los bancos centrales empiecen a bajar tipos a la mínima de cambio en cuanto vean esas señales de desaceleración de la economía o de ligera recesión pero yo creo que los bancos centrales somos de la opinión que los bancos centrales van a seguir con una política monetaria restrictiva durante un tiempo y seguramente el año que viene no veamos bajadas de tipos de interés es posible que veamos alguna bajada a final de año principios del 24 para el caso de la FED pero difícilmente vemos bajadas de tipos del BC pero podríamos concluir que y siempre sujeto a incertidumbre el margen de subidas de tipos entre 75 y 100 puntos básicos podríamos decir que y yo creo que esto es un dato muy importante porque cuando hablas con directores financieros tiene un poco la percepción de que quedan otros 300 puntos básicos tal vez porque es lo que han hecho los bancos centrales en apenas 9 meses y si han subido y los ciclos de endurecimiento de la política monetaria pues duran un año y pico cogen y extrapolan pero esto es una idea muy fuerte no hay que subir tanto porque lo han subido ya de forma muy rápida y que quedarían entre 100 puntos básicos podríamos decir de media digo por buscar un punto intermedio entre vosotros y son solo has dicho algo que yo no sé si los CFO son conscientes y que luego habrá que ver si el tiempo te os da la razón la posibilidad de que incluso empiecen a bajar los bancos centrales en el 24 has llegado a decir que incluso se podría llegar a plantear claro 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 o sea pensemos que los niveles de tipos de interés que vamos a alcanzar cuando lleguemos a ese tipo terminal como decía José Ramón son tipos restrictivos vale quiere decir que son tipos de interés que están presionando a la baja el crecimiento a la vez que están consiguiendo bajar la inflación cuando vayamos a un entorno en el cual la actividad ya se ha moderado de forma significativa y donde veamos sobre todo que la inflación empieza a converger de forma clara al objetivo los bancos centrales podrán empezar a hacer movimientos de recortes de tipos de manera que los lleven a esa zona más neutral pero o sea no creo que también es importante destacar que no vamos no esperamos ver bajadas de tipos inmediatas no a la mínima que veamos empezar la inflación se modera no los tipos de interés se van a mantener pero efectivamente el siguiente movimiento en principio será a la baja no estoy de acuerdo pero simplemente con plantear que tal vez en el 24 pueda haber bajada de tipos de interés creo que es un elemento de contraste para lo que creo que es la percepción generalizada de que no se ven esas bajadas bueno de hecho el mercado está descontando antes el mercado está descontando antes incluso antes incluso finales de 2023 y la FED también actúa de esa manera subidas hasta donde tenga que subirlo llega a máximos y a los 6 o 9 meses si necesita no necesita porque hay un enfriamiento de la actividad se da la vuelta y yo creo que bueno que esa expectativa quizás esta vez va a tardar algo más para ver ese recorrido hacia objetivos ese comportamiento de la subyacente como se produce pero no deberíamos descartarlo y luego también hay otros temas importantes que cada vez tienen que mirar más los bancos centrales que es estabilidad financiera o sea hasta ahora han conseguido subir de manera intensa los tipos de interés sin que haya ningún susto quitando uno que ha sido el de Gran Bretaña pero evidentemente por otro tema fundamental que es la combinación política monetaria política fiscal o sea hemos pasado a una nueva etapa en la cual la política fiscal tiene que focalizarse pues en los sectores más vulnerables intentar filtrar este shock de oferta en estos colectivos que se pueden ver más afectados pero se acabó lo del café para todos con el que salimos de 2020 y anuncios como el de Gran Bretaña de programas heterodoxos poco equilibrados con erosión de la sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo la reacción del mercado fue espectacular yo no había visto quitando algún país emergente pues esa es que fue una reacción del país emergente y yo creo que eso fue un aviso a navegantes también para decir oiga en este nuevo contexto la política monetaria y la política fiscal tienen que venir equilibradas o sea no puede ser que por un lado estés apretando el freno política monetaria y a la vez el acelerador con política fiscal porque entonces el coche se te descontrola totalmente oye habéis usado los dos la palabra restrictivo cuando habéis hablado de hacia dónde va la política monetaria yo discrepo un poco no pensáis que sea una política no sé si decir es más restrictiva que lo que ha habido hasta ahora pero al final tipos de interés en Europa del 3% están muy en línea con la media histórica hay un tipo de interés en Estados Unidos con el 4 ahí te concedo que hay debate te concedo que hay debate porque uno evalúa el tono de la política monetaria dependiendo del tipo de interés que consideres neutral cuando estás por encima del neutral estás en restrictivo cuando estás por debajo estás en expansivo y el tipo de interés neutral como tú bien sabes es un no observable y es algo digamos que pues bueno hay estimaciones y las estimaciones de tipos neutrales normalmente no se hacen con un tipo puntual sino que se hacen normalmente en rangos entonces aquí hay mucha incertidumbre porque además estamos en un mundo decía antes José Ramón que van a cambiar muchas cosas desde la globalización el riesgo geopolítico o sea el entorno global en el que nos vamos a mover en la próxima década va a ser radicalmente distinto al que nos hemos movido antes ese entorno te condiciona lo que sería esa estimación del tipo de interés neutral que es el que te permite mantener la economía en equilibrio pero bueno hoy por hoy las estimaciones que manejan en este caso las autoridades monetarias los bancos centrales para el caso del banco central europeo el rango de tipo de interés neutral que consideran que no acelera ni frena la inflación está en el rango 1-2% por tanto tipos de interés por encima del 2% se considerarían restrictivos ese rango de tipos para el caso de Estados Unidos es algo mayor algo más alto se estima más bien entre el 2-3% 100 puntos básicos más por eso también la FED se espera que llegue un poquito más allá con las subidas de tipos de interés aparte de que la economía americana está en condiciones cíclicas bastante diferentes a las de la zona euro el tema de inflación es diferente oferta versus demanda podemos discutir sobre el tipo neutral la parte de liquidez los bancos centrales por ejemplo no van a retirar o lo van a hacer muy poquito el tamaño del balance de los bancos centrales apenas se va a reducir no sé si José Ramón o no bueno ya la Reserva Federal está en pleno proceso de reducción del tamaño de balance pero un ritmo lento pero un ritmo muy lento muy moderado viendo que efectos tiene sobre el mercado sobre la liquidez y demás como sabéis pues Banco Central Europeo ahora lo están analizando técnicamente parece que en la próxima reunión van a decir cuál es el marco en el cual se podría empezar a no reinvertir todo lo que venza quizás antes APP después PPP bueno ya veremos pero también ese movimiento de vuelta de los bancos centrales tiene eso aquel después de utilizar herramientas no convencionales de este tipo también las TLTRO que como sabéis pues también los bancos y ese exceso de liquidez lo vamos a ir devolviendo etcétera este movimiento de vuelta se va a tener que hacer de una forma muy moderada muy cuidadosa para evitar que la curva de rentabilidades en un momento dado te dé alguna señal negativa porque ya los tipos están en otra zona ojalá hayamos dejado atrás los máximos de las materias primas ojalá hayamos dejado atrás los peores momentos de los cuellos de botella ojalá el margen de subidas de los bancos centrales sea 100 puntos básicos con estos mimbres que se puede esperar para el entorno de crecimiento económico entramos en la tercera parte del coloquio ¿cómo veis el PIB? pues el crecimiento yo creo que primero punto de partida partimos de una situación bastante sólida en términos de digamos de balances sobre todo de los hogares que han acumulado unas tasas de ahorro muy elevadas y esto ha sido un fenómeno generalizado como efecto del COVID tanto en España a nivel europeo Estados Unidos ese es el punto de partida segundo este año 2022 que estamos a punto de cerrar nos queda un trimestre pero el año 2022 en términos generales el crecimiento ha sido mejor del previsto de hecho en las últimas revisiones de previsiones que estamos haciendo en general hemos visto también las revisiones que ha publicado el Fondo Monetario Internacional el año 2022 los datos al final el crecimiento va a ser mayor del previsto crecimientos bastante fuertes en todas las geografías entonces bueno esto denota que al final o sea tenemos unas economías con un nivel de resiliencia bien importante porque hemos estado acomodando un choque de energético muy importante y estamos empezando a acomodar un entorno de subidas de tipos de interés importante dicho esto o sea el punto de partida sólido venimos de fuerte crecimiento pero ya empezamos a ver todos los indicadores adelantados muestran que estamos entrando en zona que estamos desacelerándonos y que estamos entrando en zona de ligeros crecimientos negativos nosotros ahí lo que vemos es que probablemente para el caso por ejemplo de la zona euro estaríamos esperando una caída ligera del PIB de apenas una o dos décimas para el año que viene eso representa una desaceleración muy fuerte desde tasas del 2% que estamos viendo este año en Europa ya este cuarto trimestre podemos empezar a ver tasas de crecimiento negativas el aumento del precio del gas fundamentalmente compuesto con este aumento de los tipos de interés y una inflación que está afectando a la renta disponible en las familias podría traducirse en tasas de crecimiento ligeramente negativas en este último trimestre del año y primer trimestre del año que viene en Estados Unidos sin embargo vemos que la desaceleración puede venir un poquito más tarde allí la desaceleración no viene tanto condicionada por el choque energético de hecho Estados Unidos en términos de intercambio se está viendo favorecido por este choque pero sí que vemos que el efecto acumulado de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal de manera tan agresiva como hemos comentado va a tener un impacto en términos de crecimiento se empieza a ver ya en el sector de housing que está teniendo un ajuste muy importante y lo vamos a ver consecutivamente en el resto con lo cual en Estados Unidos vemos que esa desaceleración o tasas de crecimiento ligeramente negativas probablemente se produzcan en el segundo y tercer trimestre del año que viene dicho esto a pesar de las bajas tasas de crecimiento incluso crecimiento ligeramente negativo en Europa no vemos como comentabas cuando salías a presentar esta sesión no vemos que afrontemos una recesión profunda ni prolongada entre otras cosas por estos factores de soporte que comentábamos antes ¿no? o sea pérdida de dinamismo sí después de un año que va a ser mejor de lo esperado pero una pérdida de dinamismo que más allá de si uno o dos trimestres cae el PIB una o dos décimas ¿no? que a veces es más la noticia que realmente no es una recesión económica ¿no? pues Armón ¿cómo vosotros? bueno en línea que estaba comentando Sonsoles ¿no? bueno para empezar en momentos como los actuales los servicios de estudios tenemos que funcionar con varios escenarios no podemos quedarnos solo con uno de otras cosas porque el Banco Central Europeo nos pide 17 a veces pero en nuestro caso desde el verano bueno teníamos un escenario central en grandes líneas lo que veíamos es esa fuerte esa aceleración 4T 1T el año que viene para Europa algo menos de pérdida de dinamismo en el caso de la economía española porque evidentemente el impacto de todo esto del gas y demás es asimétrico y favorable en el caso de España y a partir del segundo trimestre pues una recuperación la verdad es que hay poca visibilidad de cara a cómo va a ser esa recuperación a partir del segundo trimestre pero en nuestro escenario central crecimiento para España estaría en torno al 1% crecimiento medio el año que viene 0,2% para la UEM y eso qué significa para mí eso no es una recesión o sea en todo caso podremos hablar de mini recesión técnica mini episodio enfriamiento alguna tasa negativa 4T 1T pero ese escenario central tiene sobre todo como decía al principio un impacto prácticamente nulo sobre el empleo y mientras una economía no destruya empleo bajo mi punto de vista no está en recesión dos meses después de un poco de poner al día todos esos números creo que la probabilidad de ese escenario central ha aumentado es decir estoy más optimista ahora que hace dos meses por la evolución del precio del gas por la sensación de que algún indicador de crecimiento está mejor de lo que esperábamos especialmente en España el sector turístico está evolucionando positivamente entonces bueno pues hay que decir que esto todavía está complicado que vamos a pasar unos meses delicados que acaba de empezar el invierno que vamos a ver cómo va la climatología esas reservas de gas etcétera pero yo ahora mismo vería más el vaso medio lleno que medio vacío y esos escenarios un poco más negativos con racionamiento y demás ahora mismo la probabilidad de llegar a esos escenarios se ha reducido bastante podemos pensar en un escenario de crecimiento económico de entre el 0,5 y el 1,5 menor crecimiento económico en el área euro sobre todo por Alemania que este sí cae su PIB un Estados Unidos 0,5 1,5 no 0,5 0,7 aproximadamente igual España un poquito más muchos seguro que están pensando que somos excesivamente optimistas pero yo diría que en cualquier caso son PIBs decepcionantes lo que sucede es que se tiene la percepción de que va a haber una recesión y cuando dices que el PIB va a crecer puedes parecer que eres optimista pero realmente que una economía independientemente del contexto en el que estemos crezca solo un 0,5 1 no son datos buenos yo diría que no es un escenario macro bueno que el mundo desarrollado crezca al 1% y que la inflación sea al 4 nos hubiera gustado más un crecimiento del 3 y una inflación del 2 pero digo este es el escenario que no suena tan pesimista como algunos están tratando de sugerir digo que yo lo creo porque sobre todo viendo el perfil estamos ya en noviembre y realmente pensábamos que el mínimo podía estar en el cuarto trimestre Europa y demás vemos algún indicador más negativo etcétera pero tampoco hemos visto nada excesivamente preocupante ¿va a ser el dato de crecimiento negativo 4 de Alemania? seguro en Europa también no sé si dos décimas cuatro décimas lo será en el primer trimestre pues también pero a partir de ahí lo lógico es pensar que se puede producir una recuperación de la economía veremos a qué ritmos a partir del 2T ¿es el mejor de los mundos posibles? no algunas economías ni siquiera hemos recuperado los niveles de PIB perdidos desde el COVID 2019 España se retrasará pero insisto con lo que habíamos visto leído después del verano con toda la incertidumbre pensamos como corten el gas los rusos por Nostrim 1 y demás se va a liar lo han cortado no van a volver a abrir viene el gas natural licuado estamos al 95 es decir bueno pues es un panorama preocupante que hay que seguirlo pero insisto no tan negativo como a lo mejor pensábamos hace dos meses que venimos yo creo de un entorno en el que ya la tasa de crecimiento de un año igual no hay que medir la tasa de crecimiento de un año sino que tienes que promediar varios años porque venimos de un sub y baja después del COVID muy complicado entonces esa referencia que comentaba José Ramón de cómo estamos respecto al nivel prepandemia pues yo creo que es más digamos puede ser más informativo que el que moderemos el crecimiento del 4 al 1 porque realmente pues donde estamos pero un punto que quizá antes se me ha olvidado se nos ha olvidado comentar que yo creo que por poner también una nota de optimismo al entorno en el que estamos yo creo que es muy positivo estar en una situación como esta en la que los bancos centrales han acometido una subida de tipos de interés como la que hemos visto y estamos con una inflación tan alta y a pesar de esto digamos las tensiones que hemos visto en los mercados financieros lógicamente que hemos visto correcciones en el mercado de equity hemos visto cierto tensionamiento hemos visto algunos episodios del Reino Unido y algunos otros en algunos segmentos de mercado pero yo creo que es una noticia muy positiva de que o sea no hemos visto un episodio de tensiones financieras fuertes en los mercados o sea ahora mismo estamos acomodándonos la economía se está acomodando a un proceso normal en el que como tienes inflación hay que subir los tipos digamos forma parte del 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 estatus quo otra cosa hubiera sido que nos hubiéramos enfrentado y yo creo que por eso de ver la botella medio llena medio vacía yo creo que hace unos meses si nos dicen que los tipos de interés de la FETEN están en el 4% que el BCA ha subido los tipos como los ha subido pues probablemente hubiéramos pensado que un escenario de episodio de tensión financiera podría haber estado sobre la mesa y eso hubiera sido bastante más complicado una variable como las primas por riesgo en verano el BCA ha inició la posibilidad y no ha sido necesaria utilizarlo correcto tenemos unos segundos pero aquí hay mucho director financiero y quien se atreve a hacer una previsión de que va a hacer el tipo de cambio del dólar contra el euro si es que alguien se atreve a que horizonte la pregunta final para que nos equivoquemos para que nos equivoquemos seguro bueno lo que lo que parece que se ha parado es esa tendencia de depreciación del euro frente al dólar en ese 0.95 0.96 y bueno pues yo creo que ahí se debería estar formando un suelo y probablemente veremos en el medio plazo un cambio de tendencia más hacia los tipos de cambio de equilibrio pero en los tipos de cambio se han perdido muchos puestos de trabajo en el gremio de los analistas así que no deberíamos decir mucho más sobre eso a corto plazo yo creo que todavía podemos estar testando efectivamente esos niveles ahora de repente se está recuperando va a depender mucho de digamos los factores que nosotros miramos fundamentales son diferenciales de tipos de interés y ahí a partir de mediados del año que viene favorecen algo más al euro que al dólar pero yo creo que la gran pregunta también es si salimos de este entorno de aversión al riesgo y si la crisis energética que ha deteriorado los términos de intercambio de Europa conseguimos remontarla y con eso pues la expectativa es que el euro se aprecie pues está claro que el dólar euro es de las variables más difíciles de hacer predicciones y eso hay que dejárselo a los economistas hay que dejárselo a los que gestionamos carteras y la recomendación es que los directores financieros traten de cubrir esos riesgos los riesgos de tipo de cambio se pueden cubrir con instrumentos derivados o haciendo coberturas naturales y que se quiten de encima ese factor de riesgo que seguramente es el más difícil de anticipar bueno nos quedamos en tiempo es una pena porque podríamos estar aquí ahora hablando Consensores Castillo economista jefe para el análisis económico y financiero de UDA muchísimas gracias y José Ramón Díez Guijarro director de economía y mercados internacionales de CaixaBank no exageraba al principio cuando decía que tenemos a dos de los principales y más prestigiosos economistas de este país y no solo por su conocimiento sino también por su capacidad de explicación y es un auténtico placer estar con vosotros muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias cuántas preguntas más os hubiera yo hecho hacemos una pausa en esta sala en el auditorio central porque continuamos trabajando en las salas uno y dos y a las diecisiete cuarenta seis menos veinte estamos de nuevo aquí porque vamos a hablar de medio ambiente de sostenibilidad y de digitalización nos esperan en este auditorio central todavía dos mesas interesantes hasta luego